Empresarios en Colombia, alarmados por superpoderes que tendría Petro sobre presupuesto. Luego de que se conociera el borrador de decreto del Ministerio de Hacienda, el sector empresarial mostró su descontento y dejó advertencia. El borrador de decreto del Ministerio de Hacienda que le daría superpoderes al presidente Gustavo Petro sobre el presupuesto podría generar una grave incertidumbre, de acuerdo con empresarios del sector. Así lo planteó el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI, Juan Martín Caiseo. Por medio de su cuenta X, el dirigente gremial anotó que esta iniciativa iría en contravía de las prácticas técnicas que han funcionado en Colombia con los recursos públicos. Incertidumbre grave por superpoderes de Petro sobre el presupuesto. Este último borrador de decreto publicado ayer por el Minacienda genera incertidumbre grave en materia de seguridad jurídica y confianza inversionista, dijo Caiseo. Y agregó que esto se da por cuenta de la subjetividad y falta de rigor técnico que bien pueden condicionar las decisiones del Ejecutivo. Los comentarios del presidente de la CCI se sumaron a los hechos horas atrás por el presidente de la Andy Bruce McMaster, quien planteó la inconveniencia de los superpoderes para el presidente Petro. La subjetividad en el cumplimiento de los compromisos del Estado trae nuevamente incertidumbre y preocupación sobre el riesgo que implica tenerlo como contraparte, anotó. Incluso el ex-viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño planteó que eventualmente este borrador de decreto abriría la puerta para que los actores privados deban discutir con la Casa de Nariño sobre si se aprueba o no las vigencias futuras de un megaproyecto. Esto somete a los particulares a discusiones con la presidencia en la que es una relación en desigualdad de condiciones con debilidad del particular. Me parece peligroso, le dijo a Valora Analítica. Respuesta del ministro de Hacienda al borrador de decreto. No obstante, este martes, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla respondió a la incertidumbre grave que generan los superpoderes de Petro. En su lugar, dijo que el decreto solo busca que el presidente esté enterado de que hay respecto a proyectos de inversión. La inquietud del presidente es que, hacia atrás, los presidentes quedan por lo general desinformados de los movimientos que se hacen y él quiere estar informado, anotó. Ahora bien, negó que esto implique que el jefe de estado tome decisiones sobre proyectos que le gusten o no. El estado está comprometido a entregar los recursos y si no lo hace, puede ser demandado. Pero la pregunta que se hace es ¿y dónde está la obra? Porque ya hemos encontrado algunos proyectos en los cuales hay la plata encerrada en fiducias y la obra no existe. En todo caso, anotó que el gobierno tiene garantizados todos los recursos para los proyectos que hayan sido denominados como de importancia estratégica.